Productos esotéricos para uniones en bodas espirituales, de luz. Una gran variedad en velas para potenciar el amor, la unión, tranquilidad y celos en la pareja. Figuras, amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es Motel-Restaurante Vértice de la Mancha, especialidad en bodas, comuniones, bautizos y despedidas de solteros. Novedad, celebre su boda espiritual, de luz o boda de alma. Menú diario, Motel-Restaurante Vértice de la Mancha, autovía A43, salida 117, teléfono 967 14 52 52. La Casa de los Ángeles. Tienda esotérica, venta de todo tipo de productos esotéricos, velas, inciensos, joyerías, rituales, amuletos, resguardos, atrapasueños. También contamos con servicio de lectura de cartas, limpieza energética de personas, casas y negocios, rituales contra el mal de ojo y envidia, abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero, masajes terapéuticos, sesiones de Reiki. Tu bienestar es primordial para nosotros. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La Maga Sacerdotisadoris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626. La Maga Sacerdotisadoris tiene la respuesta. ¿Qué tal? Bueno, el Círculo Mágico de Dori se ha trasladado hoy hasta Alcázar de San Juan. Casi nada, hasta Alcázar de San Juan. Como sabéis, mi programa es equilibrante. Lo mismo estoy en un sitio, por ejemplo, hemos estado en Canaria, que estamos en... y ahora estamos en La Mancha, en Alcázar de San Juan. En un lugar mágico, 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 súper mágico. Además, estoy con una mujer bellísima. La belleza también es magia. Estoy con Norma Trinidad. Hola, Norma, ¿cómo estás? Hola, todo muy bien. Gracias por venir a visitarnos. Aquí en el corazón de La Mancha estás. Fíjate, pleno corazón de La Mancha. Pleno corazón de La Mancha. Fíjate, La Mancha ha habido una mujer que ya no está entre nosotros, que fue Sarabontíe, que era de Campo de Pirtan. Sí, Campo de Pirtan, está aquí, cerquita. Está muy cerca de aquí. Qué bellezón, qué gran artista. Bueno, decían los fotógrafos de esa época, los más famosos, dice que era el rostro más fotogénico. Así mismo eso. La Sarabontíe y la Abagarni. Sí. Bueno, Inna, tú tienes un bellezón, se tapaba. Muchas gracias. Se te ha pegado esto también. La Mancha. Ya me siento manchera porque ya llevo nueve años aquí. Eso te iba a decir, porque tú eres de Paraguay. De Paraguay, sí. Y como una mujer de Paraguay, se viene a La Mancha. ¿Tenías alguna relación con La Mancha? Pues mira, surgió que una amiga estaba que ella quería irse para Paraguay. Estaba trabajando aquí y no tenía a quién dejarle el trabajo. Entonces me dice, me llama y me dice a mí si quería venir aquí. Y digo, sí, yo me quiero ir. Y me vine aquí en La Mancha. Mira, todo esto que me cuenta se une el universo. Sí. Porque te dicen eso y tú decides venirte. Está claro que algo sucedía o que algo en otra vida había que ver con este lugar o con este sitio. Doris, fíjate que yo cuando era pequeña, desde pequeña, me gustaba mucho el flamenco. Me encantaba el flamenco y yo bailaba y eso que antes la mamá nos prohibía bailar y todo eso cuando éramos pequeñas. Porque era de tradición antigua en mi país, por ejemplo. Pero a mí me encantaba el flamenco y bailar y todo eso. Además, tú tienes aspecto de Andaluza. Sí. Esa belleza de las mujeres de Córdoba. Ya, y fíjate que hace 18 años que empecé todo esto, que siempre me ha llamado la atención desde pequeña y siempre. Y un maestro de metafísico, en una reunión de metafísico que tuvimos, se sienta a mi lado y me dice, tu lugar no es Paraguay. Y digo, maestro, ¿y dónde es mi lugar? Y dice, España es tu lugar. ¿Qué? Sí, muy fuerte. Está claro que tus ancestros, lo antepasado o lo que fuera, tenían que ser de aquí y que tú tenías que encontrarte con esa esencia, con esa energía que tiene que ver con España. Totalmente. Y te sientes en el caso de San Juan como en tu casa. Sí, como en mi casa me siento aquí en España desde que he pisado tierra española, me siento como en mi casa. Bueno, yo he tenido la suerte de conocerte este año, hemos tenido juntas, hemos estado en una feria de bienestar en Castilla-La Mancha, que ya es el segundo año que se hace. Yo desde que te conocí, te vi, sentí que hay algo en ti muy especial. Muchas gracias. Es decir, esa magia que tienes, hablamos, tú también manejas las cartas, el tarot, y ha montado esta tienda, que es una tienda esotérica, que se llama La Casa de los Ángeles, que a mí me ha entusiasmado nada más. Ve la tienda, lo recogidita, cómo está todo ordenado, los productos que tiene, y tú te dedicas a esto porque te nace, porque te viene de tu antepasado. Me viene mucho, porque en mi país, por ejemplo, cuando éramos pequeños, mi madre, así como tú me dijiste que tu abuela curaba con la saliva. Con saliva y quitaba el mal. Sí, sí, sí. Mi madre lo curaba cuando teníamos inflamación del estómago, por ejemplo, mi madre se daba cuenta, hacía así y veía que estaba como rojo, así. Y ¿sabes qué hacía? Con la espina de la hoja de naranja, sacaba del árbol y venía y nos rayaba, cuatro rayitas para abajo y cuatro haciendo cruz, sí. Haciendo una cruz aquí y aquí, en cada lado del estómago. Y se iban las enfermedades, pero rápidamente. Y mi bisabuela, que vivía con nosotros, también hacía esas cosas y nos curaba solo con hierbas, con hierbas naturales. Incluso la bebida que te he dado de beber el otro día, que es el tereré, en eso llevaba hierbas, hierbas, todo hierbas. Sí, sí, es exquisita, además. Claro, eso es, porque en tu país, como en todos los países de Sudamérica, el chamanismo, las chamanas existen, y todas esas cosas que son naturales, esas son propias de personas que saben manejar. Porque fíjate, cuando se hace la cruz, la cruz, aunque es como un símbolo del cristianismo, porque según dice que Jesús de Nazaret murió en la cruz. Bueno, hay una vida oculta en Jesús que dice que no, pero bueno, eso es otra historia. Pero fíjate, la cruz es un símbolo de positivo y negativo, como el de cortar lo negativo. Porque antes del cristianismo, el símbolo de la cruz ya existía en otras culturas, y no había nacido ni Jesús de Nazaret. Por lo tanto, es curioso cuando me dice lo de la cruz, que es de tu madre. Bien, tú descubres que tienes este don, tú descubres que puede ayudar a la gente, porque toda la gente que trabajamos en este mundo de, vamos a llamar, de consejera espiritual, de chamán, de maga blanca, de sacerdotisa, de todo esto, pues bueno, lo traemos de familia, pero luego nosotros nos preparamos. Nos preparamos también, vamos desarrollando todo eso. Aquí a tu tienda, ¿qué te requieren más? El tarot, la sanación, porque me tienes que decir que aquí en realidad hacen muchísimas terapias, ¿no? Sí. Solamente echa el tarot, que lo echas tú, también hay una señora. Sí, también un señor que he echas, se llama Enrique, y es muy buen profesional también, porque yo es que estoy más ocupada sanando, o sea que liberando a la gente de malas energías, así digamos, de algunos malos espíritus y todo eso. Incluso, incluso también vamos a las casas, hace una semana fuimos a una casa que estaba así, por decirte, totalmente, una casa fantasma, era, y no dormía la familia, estaba todo mal y todo eso, y me llama la mujer, que fenomenal, gracias a Dios, fenomenal, está todo súper bien, en piezas de casa y demás. O sea que tú aquí tienes ya profesionales que te atienden también a la consulta de tarot y demás. Sí, tengo. Bueno. Además tenemos, perdona que te interrumpa, tenemos también masajes terapéuticos, tenemos terapia de Reiki, tenemos, ¿cómo se llama? Aquí lo tengo. Por eso yo te iba a decir que te dirijas a la cámara y la gente que viene aquí, en casa de San Juan, que tenemos muchísima gente también en Madrid, que bueno, pues que, la gente, da igual a la hora se traslada, porque de repente hay alguien que tú, esta mujer me da, pues voy a visitarla, me puede sanar y demás, pues dígete a la cámara, dígale todo lo que aquí, en tu consulta, en tu tienda, en la tienda, la Casa de Los Ángeles, tienda esotérica, ¿podéis venir? A la calle Los Ángeles, número 4, Alcázar de San Juan, estamos aquí en el pleno corazón de la mansa y los tratamientos que hacemos de los masajes terapéuticos son contracturas musculares, distensión muscular, lumbalgia, nerviosismo, insomnio, depresión, estrés, reflexología, mesoterapia, mesoterapia facial y corporal, shatsu, además terapia de Reiki, y tenemos profesora de Reiki, en Reiki Osui, Reiki Karuna y Reiki Horus, también próximamente estamos con los cursos de Reiki, iniciamos el curso de Reiki, en octubre, en octubre, en octubre empezamos con los cursos de Reiki Doris, fenomenal, sí, fenomenal también, bueno, pues yo tengo que decir, además de todo esto, que tienes una tienda preciosa, muchas gracias, dice ventas de todo tipo de producto esotérico, como velas, velones, incienso, joyería, rituales, lámparas de sal, que hay una muy preciosa, amuleto, resguardos, resguardos, atrapasueños, etcétera, también contamos con un servicio de lectura de cartas, limpieza energética de personas, casas y negocios, como acabas de decir, rituales contra el mal de ojo y envidia, abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero, masaje terapéutico, como acabas de decir, sesión de Reiki, y también se van a dar talleres, también está bienestar, sí, y dice, que es muy bonito este yoga, tu bienestar es primordial para nosotros, totalmente, producto incluso de calidad, la casa de los ángeles, tienda esotérica y de regalo que está en la calle de los ángeles, número 4, es muy curioso, el número 4, en numerología, a mí el número 4 me sigue, sí, hoy he comido en una mesa que era, mesa 13, 13, yo he nacido el día 4, y vengo aquí en tu tienda también el día 4, el día 4, tendremos una, según Pitágoras, esa conexión con los números, porque estamos haciendo aquí esta entrevista, y yo estoy en Panamá, por ejemplo, pero puede ser, mira, y mira que me ofreciste tú para ser esa entrevista, para mí es un honor tenerte aquí, para mí también, sí, es un honor, de verdad, porque tienes una energía maravillosa, eres muy amable, muy sensible también, y además humildad, tienes mucha humildad, que es lo mejor que puede tener un ser humano. Yo siempre digo que, a ver, cuando dicen porque yo, porque yo, a ver, está bien, bueno, yo por ejemplo he estudiado, ya he estudiado con el yo, bueno, astrología, numerología, me he preparado, pero en cuanto a una persona más profesional es, creo que más humildad requiere, requiere ser, porque yo tengo el dicho de, solo sé que no sé nada, en cuanto más creo que sé, eso de la escuela de los, de Pitágoras, de esta gente, solo sé que no sé nada, eso me ocurre, entonces, bueno, no es que yo hable de mí, son los demás que tienen que reconocerte, verte, y sentir tu energía. A mí me pasó también un poco contigo hoy mismo, te vi una persona muy llana, muy cercana, y además que tienes un sonemigos común, en Madrid, y es Mario, Mario de los Guades, aquí también un saludo. Bien, a mí me gustaría también preguntarte, por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva ya aquí, instalada en este lugar, aquí en la calle Los Ángeles 4? En noviembre va a ser cuatro años. Ah, ¿otra vez cuatro? ¿Otra vez el cuatro? Fíjate, otra vez el cuatro. El día 31 de noviembre, no, el día, perdona, el día 31 terminamos de arreglar, el día 1 de noviembre empecé de 2014, el cuatro al final otra vez. Fenomenal. Sí. Y cuando alguien viene, porque yo que consulto casi diariamente a la gente y demás, ¿a ti para qué más te requieren? Pues yo te digo mi estadística, fíjate, hay tres cosas, como dice la canción, tres cosas tienen la vida, salud, dinero y amor. Bueno, pues parece que la gente lo pasa muy mal con el tema amoroso y demás, porque hay gente que viene, echa polvo, que no encuentra el camino, que se aferra en ahí una situación que no puede ser, y yo mi estadística, bueno, viene en general por todo, pero yo creo que el amor es con la que la gente lo pasa peor, ¿verdad? Sí, totalmente, y son mujeres de 30, 40 años, y también ahora estoy viendo que vienen más mujeres pasando los 50 también. Porque esa soledad... Esa soledad, tiene muchísima soledad, que se rompen parejas, es un caos un poquito fuerte lo que hay en este momento en cuanto a relaciones sentimentales de pareja, tanto hombres con hombres, mujeres con mujeres, y mujeres y hombres, sí, totalmente, es un revuelco de energía. Es un caos maravilloso, como se puede decir, está todo muy revuelco. Sí, 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 totalmente. Pero mira, eso tiene que ver la era en la que estamos, porque precisamente tenemos una vela violeta, que estamos en la era de acuario, el color que rige es violeta, pero estamos en el año de la grisálida. Cuando digo el año de la grisálida, no es aquí en España, sino en general en el mundo. En todo el mundo, claro. Porque desde el 2012 se han abierto unos, ¿cómo se llama?, unos portales energéticos, donde está cambiando mucho todo. Estamos ya pasando de esa oruga que somos, a esa mariposa, a esa grisálida, a liberarnos de todo. Y yo creo que eso es porque la gente está como tan necesitada de autoayuda, de un consejo y demás. Y mi pregunta era, para cualquier persona que viene, sea en salud, sea en trabajo, que también el trabajo, como la gente vuelve muy ocupada, etc. Y el amor, sí que tú también haces unos rituales o le mandas unos rituales, sea con velas, sea con piedras, con huesos, amuletos. Mira, Doris, si vemos que la persona es el uno para el otro, por ejemplo, sí que ayudamos un poquito, damos un empujoncito. Por ejemplo, hacemos rituales de endulzamiento, de atracción de pareja. No hacemos amarras ni separaciones. No, eso no. No hacemos así. Claramente te lo digo porque la voluntad de la gente no hay que atraparla con la otra. Correcto. ¿Por qué? Porque luego no van a ser felices. El amor tiene que ser libre, tiene que ser, tiene que venir solo. Además, hay una cosa que está clara. Sí. Yo, por ejemplo, también dentro de la magia que practico como maga blanca y sacerdotisa, bueno, yo, por ejemplo, hago que en un papel escriban con un lápiz lo que desean y pongo a los cuatro espíritus del amor. Y sobre todo también de lo que te preven, de lo que te lo dan. A ver, nunca podemos, y está muy bien lo que dice, porque hay mucha gente, ay, te voy a hacer una madre. No, no, a ver, señor. No. Señor, el universo al que nos ha creado, nos ha creado para que seamos libres. Totalmente. Y nadie tiene el derecho a poder atar y tener a la fuerza a nadie. A nadie. O dominarlo de alguna manera. Eso no es posible. No, no, no. Cada uno tiene que ser libre. Sí. Y el amor tiene que ser libre. Tiene que ser libre en cuanto al tratamiento. Nadie puede decir, bueno, es que yo quiero a esto y tiene que ser para mí. A ver, si el universo entiende que con él tiene que pasar una prueba de que no es tu pareja y tienes que aprender, vas aprendido. Claro. Pero ábrete a otra. Totalmente. Que el mundo no se termina ahí. No, no, no. Para nada. Porque está clarísimo que todo lo que nos ocurre es una enseñanza. Me gusta mucho tu línea cuando acabas de decir, y eso ahí queda, y queda en el programa, que señores, aquí no se hace amarre para amarrar a nadie a la fuerza. Aquí ayudamos en el amor. En el amor. Pero hay una cosa, la ayuda que esa mujer pueda hacer o las velas como lo que tú mandes, si el universo considera que tiene que ser esa persona, estará en tu vida. Pero si no te ayudarán a que eso pueda vencer esa angustia que tiene y que en tu camino se pueda... Se pueda venir otra persona o otra gente o de alguna manera que el universo te ayude a encontrar esa felicidad que tanto estás buscando. Eso es. Eso es lo que uno... En la tienda tengo de todo porque tengo que tener de todo porque la gente viene de todo y está buscando de todo. Pero yo personalmente no les hago rituales de amarre ni de separaciones tampoco. Muy bien. Porque uno no tiene, de por qué meterse en medio de otra persona y estar separando si son las personas que se están queriendo. No. Saben, Norma, que me están gustando muchísimo las charlas que estamos teniendo porque yo trabajo también en esa línea y qué bien es poder hacerme una entrevista a una persona que trabaja en la línea blanca y que efectivamente entiende. A ver, en Metafísica dice que la metafísica es como un boomerang. Sí. Si tú el boomerang mandas negatividad recibirás negatividad triplicada. Totalmente. Y viceversa. Si tú el boomerang mandas amor recibirás amor triplicado. Por lo tanto, señores, tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos, con lo que hacemos y con lo que vamos a pedir el universo porque todos somos creados por él y el universo lo que quiere es felicidad para todos los que habitamos en el planeta Tierra. Que seamos felices y si no ser feliz una persona no podemos a la fuerza atar a nadie. No. Hacer algo para que eso funcione y si no es así el universo se encargará de que alguien llegue en tu vida. Totalmente. Hay que aceptar esos obstáculos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en la segunda parte porque sí que quiero que me muestres algunos rituales de lo que tú puedes hacer o la gente que viene aquí y a tu... Perdona que te interrumpa también. Y una cosa, nada más, y una cosa. Sí. Tú echas las cartas, ¿no? Echas las cartas pero no del tarot. Son las de Lenormand. No me digas. Sí. Unas cartas de Norman. Lenormand. No. Lenormand. Lenormand. Sí. No hecha por mí. Unas cartas de Norman. No de Norman. Lenormand. Pues mira, yo siempre que tengo a alguien también profesional como tú como yo a mí misma no me puedo usar las cartas tú me te podrías echar las cartas pero no las cartas que me hay porque un... A ver, señores, una sección de cartas puede durar una hora, puede durar hora y media, puede durar tres cuartos de hora, bueno, hay un tiempo. No, no. Algo concreto que yo te pregunto y saco unas cartitas y tú me lo interpretas y tú me lo interpretas. Vaya, un honor. Mira, un amigo desde aquí le mando también un saludo, el maestro Joao, que es un profesional, él también me ha hecho a mí las cartas y solamente él ha permitido que yo se las eche a él. Sí. Preguntos que nos hemos hecho mutuamente los hemos hecho también. Sí, he visto el video. Sí, el video. Pues a mí me encanta tener esta experiencia. Uy, señores, no se pierdan la segunda parte. ¿Habéis visto qué belleza de mujer? En la segunda parte ella me va a decir algo. ¡Uh! Adores. Y fíjate, te voy a decir, preguntaré, yo, mi gran proyecto es un proyecto que tengo ahora como son las bodas de luz, las bodas de esto y preguntarte por el proyecto porque muchas veces digo, bueno, te voy a preguntar porque yo me siento feliz en mi vida sentimental, cuido mi alimentación. Yo siempre digo que yo estoy siempre OM. ¡Eres guapísima! Entonces estoy feliz que más puedo pedir. Pero ese proyecto me lo vas a mirar, ¿te parece? Ese proyecto está fenomenal. Pero bueno, tienes que mirar con las cartas. Vale. Yo quiero ver cómo te manejas tú en las cartas. Vale. Pues no se lo pierdan, ¿eh? Norma con las cartas de... Dele Norman. Dele Norman. Yo creí que era una carta hecha por Norma. Va a ver qué dicen a Doris sobre ese proyecto que tiene. Hablaremos también de los rituales que aquí en Norma. Norma. Sí. Norma Trinidad. Guapísima. Muchas gracias. Una gran profesional. Todo lo que aquí podéis venir a poder en esta tienda tener ese, bueno, o esa autoayuda, o esa ayuda que todo, todo necesitamos. Pues venga, que esta mujer es una buena profesional. Bien. pues como siempre en todos los programas tiene que haber publicidad. Sí. Y de esta publicidad saldrá tu publicidad como más respiradora del circo mágico de Doris. Sí. Pues nos vamos a la publicidad porque un programa sin publicidad es como un jardín sin flor. Total. Así que nos vamos a la publicidad y en la segunda parte volvemos con mucho contenido. Norma, hecha la carta Doris, rituales, no se lo pierda en la segunda parte. Hasta ahora. Sí. ¡Gracias! Productos esotéricos para uniones en bodas espirituales de luz. Una gran variedad en velas para potenciar el amor, la unión, tranquilidad y celos en la pareja. Figuras, amuletos, minerales, esencias, perfumes, jabones, amuletos en plata, entre otros detalles para regalar a los invitados como recuerdo de la boda. Pedidos en www.elegua.es Motel-restaurante Vértice de la Mancha Especialidad en bodas, comuniones, bautizos y despedidas de solteros. Novedad. Celebre su boda espiritual, de luz o boda de alma. Menú diario. Motel-restaurante Vértice de la Mancha Autovía A43 Salida 117 Teléfono 967 14 52 52 La Casa de Los Ángeles Tienda esotérica Venta de todo tipo de productos esotéricos Velas, inciensos, joyería, rituales, amuletos, resguardos, atrapasueños. También contamos con servicio de lectura de cartas, limpieza energética de personas, casas y negocios, rituales contra el mal de ojo y envidia, abre caminos, bienestar familiar, buenos negocios, atrae dinero, masajes terapéuticos, sesiones de Reiki. Tu bienestar es primordial para nosotros. ¿Te vas a casar? ¿Quieres hacerlo de una manera diferente y distinta? Bodas espirituales de luz. La maga Sacerdotisadoris tiene la respuesta. Una boda espiritual o de almas, donde todos los invitados participarán en este ritual mágico y ancestral. Más información en el 659-817-626.